Sí, ayer realmente se ha festejado el Día de la Natación Nacional, así que, bueno, nosotros aquí tenemos representantes desde muchos años, desde la época en que Zorrilla gana los Juegos Olímpicos, las primeras Olimpiadas de 1928, y bueno, de ahí en más, después hubo algunos que cruzaron el Canal de la Mancha, que cruzaron el Río de la Plata, y se empezó a generar toda una movida en la Argentina como para que se formara una federación, ¿no es cierto? Y una vez que se formó la federación, ya ese deporte no paró más, y no solamente por los aportes deportivos, sino por lo bueno que es para la salud, cada vez está más recomendado para todas las personas y de todas las edades. Y bueno, nosotros por suerte aquí en Maquena, ya hace 30 años, tenemos la Escuela de Verano Silvestre, una escuela que con muchos sacrificios se formó, muy pocos creían que podían dar una escuela de verano aquí en Vicuña Maquena, porque no era un deporte muy difundido. Como sabemos, aquí siempre el fuerte fue el fútbol, y bueno, en esa época tuvimos que trabajar mucho, sacar muchos miedos, romper muchos mitos, y gracias a Dios, hoy estamos trabajando con un buen número de gente, ya sea como alumnos, tanto como profes. Muchos profes se han ido a formar ahí con nosotros, y algunos han seguido los pasos, han seguido haciendo cursos, es un deporte que tenés que especializarte muy mucho, y constantemente, yo hace 26 años que estoy haciendo cursos de natación, hasta a veces dos por año, porque realmente aparecen cosas nuevas, y bueno, lo ideal es traerle a la gente de Vicuña Maquena lo mejor y las mejores formas de aprender este deporte tan lindo, ¿no es cierto? Gianni, bueno, en esto, ¿qué tiene que ver con este deporte? También la escuela silvestre ha tenido la oportunidad de traer a grandes nadadores, como últimamente la chica Ceballos de Río Cuarto, hoy campeona olímpica también. Sí, sí, mira, casualmente ayer me llegó, ayer no pude estar en Maquena, tenía que hacer unas cosas en Río Cuarto, pero bueno, me llegó la información ahora que su récord nacional fue batido en Japón ayer, por la chica Sebastián, Julia Sebastián, así que, bueno, es un desafío más para Macarena, que tiene que superarse, porque los nadadores de ese nivel, cuando le baten el récord, es como que le mueven un poco su orgullo, ¿no es cierto? Entonces, ella está ahora trabajando a full, para tratar de volver a tener ese récord, y de volver a ser protagonista a nivel mundial, junto con esta chica Sebastián, que anda realmente muy bien, y otros nadadores juveniles que han surgido, después de un trabajo con el australiano, que vino a asesorar a los técnicos de Argentina, y que bueno, el año que viene vamos a tener unas capacitaciones generales, porque realmente se han innovado muchas cosas, ya sea tanto como en el estilo, como en la forma de entrenar. Si tenemos que hablar netamente de este deporte, que es nadar, es un deporte, digamos, que te mueve, digamos, para la persona que lo hace, es como que haces todos los deportes, ¿no? Sí, el tema es que te saca de tu hábito natural, nosotros estamos acostumbrados a movernos de una forma, y en el agua tenemos que hacerlo de otra, y realmente es muy difícil, porque no te ves sobre todas las extremidades inferiores, así que llevo una gran coordinación, una muy, muy buena técnica, si no, realmente no podés nadar determinados metros, siempre vas a nadar pocos metros y te vas a cansar. La idea es superarte cada vez más y mejorar esa técnica. Y para lograr eso, realmente necesitas desde tu concentración, conocer tu cuerpo, coordinar, y después aplicar la técnica al agua, que es lo más difícil de todo. Yanni, digo, pregunto quizás por desconocimiento, ¿no? ¿Esto suple gimnasio o para ser nadador olímpico, en el caso de Macarena, cualquier otro nadador, tiene que ir al gimnasio o la natación te estiliza? No, realmente como todo deporte siempre lleva un complemento, no solamente un complemento de pesas o de lo que es la parte alimentaria, sino también un complemento psicológico, la natación sí o sí necesita un psicólogo, porque vos calculás que están nadando 25 kilómetros o 20 kilómetros o 18 kilómetros todos los días, en triple turno. Entonces necesitas fisioterapeuta, un psicólogo, no es algo que vos salís a trotar y podés hablar con un amigo. Es muy difícil hacer un equipo de natación, porque realmente los trabajos son extenuantes, y por ahí, como te digo, no podés dialogar. Entonces tenés que combinar todos los trabajos como para que sea algo divertido y llevadero. Vos calculás que tres entrenamientos a la mañana, al mediodía, y después poder hacer gimnasio o algún otro complemento. Aparte se ha metido mucho la neurociencia también en todo lo que es deporte. O sea que la natación, como todo otro deporte, necesita de todos los complementos, porque realmente, como vos dijiste, utilizás todos los grupos musculares, y aparte necesitás una cabeza enorme para hacerlo. Maquina, ¿tiene algún nadador que vos ves que, bueno, esto va a llegar bien arriba? Mira, nosotros tuvimos un par de chicos que teníamos confianza, pero bueno, había que ir a Córdoba a entrenar, y era casualmente para los Juegos de la Juventud, ahora las Olimpiadas de la Juventud 2018, y una de las chicas que estaba era Marufino, que tenía muchas condiciones. Y bueno, en cuanto a condiciones, tenemos muchos chicos, ya nosotros tenemos más de 150 campeones provinciales a lo largo de la historia, y bueno, hemos visto pasar excelentes nadadores, y varios de ellos estuvieron federados, pero es muy difícil y muy caro. Entonces, nos quedamos en las competencias promocionales, en lo que hacemos en verano, y nada más. Y solamente el grupo que me sigue a moldes, que estamos yendo a nadar todos los viernes, así como un modo recreativo y de mantener el estilo. Y hay alguna gente grande que está también aprendiendo a nadar.